Feijó en alguna ocasión entra al trapo, por ejemplo, con el tema de Correos, ¿no? Ha entrado al trapo porque él, bueno, en fin, fue presidente de Correos o director de Correos y ha entrado al trapo con ese asunto. La realidad es que Sánchez no tiene argumento, no está argumentando absolutamente nada, nada. Esa es la realidad. Lo que está argumentando en este caso Feijó se lo torpedea Sánchez. Entonces, bueno, vamos a ver la última etapa del debate absolutamente desfondado. O sea, ya no... Es decir, estamos viendo a alguien que está pegando tiros al aire. Está pegando tiros al aire para distraer, para rellenar tiempo, para decir que pase esto rápido porque lo estoy pasando mal y porque no quiero que este señor siga hablando porque cada vez que habla... Acabe de sacar la guerra de Irak, ya. Dice aquí que está perdido. Ya me lo dices todo. Acabe de sacar la guerra de Irak. Claro, es decir, ¿por qué saca la guerra de Irak? ¿Por qué saca el 11M? ¿Por qué saca estas cuestiones? ¿Por qué saca el Gürtel? No, pero que ponga Cataluña como ejemplo es una barbaridad. Es que es una auténtica barbaridad. Y la izquierda en este país han vivido el Gürtel más de 10 años.